La cifra de desempleo que arroja el área metropolitana sobre el municipio de Bello es superior al 11,3% y se calculan aproximadamente unas 22.000 personas sin ocupación. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Emprendimiento, ha implementado estrategias para disminuir ese indicador. El servicio se ha abierto para toda la comunidad, no importa el estudio, simplemente nosotros tenemos un aplicativo, que es el aplicativo del Senac, el cual este año le han invertido 4.000 millones de pesos y está fortalecido, donde se crea un perfil laboral de acuerdo a las capacidades inherentes de la persona. Tiene los datos básicos, tiene su capacitación, tiene su educación, tiene su experiencia laboral, tiene los interés ocupacionales y en base a esa formación y competencias de la persona, pues ya aplicaría las vacantes que ofrece el mercado. ¿Cuál mercado? El mercado del área metropolitana. La Alcaldía de Bello, consciente de la problemática que afecta en gran medida a la ciudadanía, ha creado el Centro de Empleo, que es una prueba piloto a nivel nacional. Lo conforman el Ministerio de Trabajo, el Área Metropolitana y el SENA, donde se brinda atención a través de una ruta a los desempleados del municipio. Bueno, esta acá tiene una ruta diseñada por el Centro de Empleo a nivel nacional, que consiste en la persona, se dirige donde el personal de recursos humanos, luego se pasa, siguientemente, donde la orientadora ocupacional, que la orientadora analiza a la persona, identifica sus falencias no ocupacionales, las convierte en fortalezas y donde se le ofrece la oferta local-municipal, donde es todos los servicios que tiene la Secretaría de Emprendimiento y en conjunto la Secretaría del Municipio de Bello. Las personas que se encuentren sin ocupación se pueden acercar al Centro de Empleo de la Secretaría de Emprendimiento o se pueden comunicar a los teléfonos 451-1141 o 275-1041. También lo pueden hacer al correo electrónico bolsadeempleodebello.com.